Aquí voy a contestar dos preguntas en una. Chus, que estaba por aquí, me comentaba sobre una escala que él había visto un poco rara por ahí y me dijo, Raúl, por favor, a ver si puedes responder. Entonces la escala que él había visto era Do, Re, si no me equivoco era Mi bemol, ¿no? Fa, Sol, La bemol, Si bemol. Entonces tienes el grado 1, tienes... Ah, no, era Do, Re bemol, ¿verdad? Tenía un Re bemol, ¿no? No sé si solo tenía Re bemol, yo creo que sí. Sí, sí, es verdad. Tenía Re bemol, era esto. Do, Re bemol, eso. Mi, Fa, Sol, La bemol, Si bemol, eso. ¿Vale? Entonces me decía, ¿qué es esto? Si tú te pones a analizar, tienes 1, 2 bemol, 3, 4, 5, 6 bemol, 7 bemol. O puedes pensar así también, ¿no? Primer grado, segunda menor, tercera mayor, cuarta justa, quinta justa, sexta menor, séptima menor. Ahora, primero mire el acorde. Es decir, mira qué acorde genera esta escala. Y ahora te voy a decir qué es esto, ¿no? Porque creo que te lo dije por ahí. Espera que voy a hacer un... Vamos a ponerlo más arriba. Eso. Entonces, si tú generas un acorde, tienes grado 1, tercera mayor, quinta justa, séptima mayor. Esto es un 2, 7, ¿verdad? Es un dominante de séptima. ¿Vale? Y luego, en tensiones, tienes 2 bemol, que sería 9 bemol, por decir así. Luego tienes cuarta justa, que es una encena, y luego tienes 13 bemol. ¿Vale? Pues esto, desde esta perspectiva, literalmente es un mixolidio. Esto se llama mixolidio. Segunda bemol, 6 bemol. ¿Vale? A veces ponen 9 bemol, 13 bemol, ¿vale? Voy a achicar todo esto un poco. Esto parece una clase de matemática, por el amor de Dios. Entonces, esto sería mixolidio. También le llaman mixolidio. 9 bemol, 13 bemol. ¿Vale? Entonces. Quiere decir que si yo tengo un do, un do, un do, un do siete, sonaría esto, ¿no? Do, re bemol, mi, fa, sol, la bemol, si bemol, do. Es eso, ¿vale? Entonces tiene... Vale, entonces, esto sería... Ah, esto sería... Lo que pasa es que lo que estás haciendo aquí es el quinto modo de la escala de menor armónica de fa, ¿vale? Vale, esto tiene el do siete. Esto. Mira cómo suena esto. Solo. Solo. Hasta luego. ¡Gracias! El mixolidio natural suena así El mixolidio 2b6b6 suena... Bien, esa es la sonoridad que tiene esta escala. Es el quinto modo de la escala menor melódica, en este caso de fa menor melódica.